Pues la última pregunta para la gente que ha llegado aquí y que se quiera, digamos, bueno, estudiar periodismo, ¿qué consejos le darías a esas personas? Pues mira, Jaime, yo diría lo primero es que es muy importante tener una vocación bastante grande en esto del periodismo, que no sea de alguna manera caer por caer en esto, porque luego la realidad de los medios y de la profesión exige cierto aguante y para tener ese aguante es necesario tener una vocación bastante grande. Perseverar, esforzarse es muy importante, porque a veces es complicado, es complicado tal vez llegar a las metas que uno se pone, si quiere llegar a trabajar en los medios de comunicación convencionales, a veces el camino es un tanto duro, se puede conseguir, pero a veces es un poco complicado, porque es verdad que por lo menos cuando yo estudié y todavía ahora pues salen muchos periodistas al mercado de las universidades y digamos que hay pocos puestos, te hablo de la comunicación convencional de los medios tradicionales, que es un poco lo que más conozco. Entonces, efectivamente, la vocación, el esfuerzo es muy importante. Como a veces parecerá que estamos lejos de conseguirlo, si uno tiene esa vocación, necesita un poco la perseverancia para seguir en el camino y acercarse sobre todo a este mundo, que es verdad que es muy vocacional, que es muy de vocación temprana casi de las personas y en fin, yo creo que eso es lo más importante. Luego, es verdad que cada uno, pues oye, si tiene un poco más de habilidad para contar historias, si le gusta contar noticias, si le gusta explicar, si se le da bien ese tipo de cosas, si se le da bien comunicar, pues digamos que tenemos un poco de camino hecho. También se aprenden esas cosas, con lo cual se pueden enseñar. Pero con todo eso, yo creo que tenemos un poco los ingredientes para adentrarnos en este mundo que es bastante complicado, sobre todo en sus inicios y, bueno, pues no es, a lo mejor no vivimos los momentos de gloria, a lo mejor del pasado, de los grandes medios de comunicación, superpotentes, hasta económicamente, pero que si a uno le gusta y lo lleva un poco dentro, pues es bastante reconfortante el hecho de poder explicar lo que pasa y contar lo que pasa a la gente. La verdad, por lo menos, en mi caso, lo es bastante. Luego, bueno, luego hay periodistas informativos, de noticias, luego el salseo, ¿no? Esto, bueno, los paganos. Depende. Bueno, eso periodismo, no sé cómo lo veas tú, de eso de ir acosando a los famosos. A ver, es verdad que hay algunas prácticas de algunos medios que sí, ¿no? Que rozan el acoso. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese mundo del cotilleo, por así decirlo, de la crónica un poco rosa, responde también a los intereses de ciertas audiencias. Llevamos muy dentro eso también a quien le guste más o a quien le guste menos, pero llevamos muy dentro también el mundo del cotilleo. Entonces, por lo que decíamos antes, hombre, yo creo que desde el respeto, y todos sabemos dónde está un poco la línea entre preguntar a una persona por cosas de su vida y acosarla, ¿no? Y no dejarla respirar. Hoy veía un poco como Rodolfo Sancho, ahora que está haciendo el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, se quejaba un poco eso de los medios de comunicación que están allí. No sé muy bien lo que habrá pasado de algunos medios, pero quiero decir, para mí no es malo que haya periodismo que trate estos temas, que haya programas, medios. Lo que sí es malo es si utilizamos eso para, pues eso, no, 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 digamos acosar a la gente. Y ahí sí que hay una línea que no se debería traspasar. Pero es verdad que te digo que al final que haya programas de ese tipo, o como también existen los programas de sucesos, es porque hay bastante demanda, ¿no? De ese tipo de información. Entonces, siempre un poco con respeto por las personas. Yo creo que es donde se va a todos sitios. Es verdad que, en fin, pues hay todo tipo de periodismo, ¿no? Un poco más informativo, de deportes, más de tal. Luego hay mucho trabajo también para periodistas fuera de los medios de comunicación, en gabinetes. Ahora es verdad que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es muy importante, se ha dado cuenta de que es muy importante tener una buena estrategia de comunicación. Las empresas, las instituciones públicas, bueno, y también hay trabajo ahí para periodistas. Si uno quiere salir un poco del mundillo de los medios de comunicación tradicionales, también es una posible salida.